¿Qué es la pizarra? En la pizarra tenemos un ejercicio relacionado con el tema de conversión de unidades. Como puede observar tenemos una tabla en la cual le indican las relaciones que existen entre las monedas euro, dólares americanos, yenes japoneses y libras esterlinas que hay en Inglaterra. Ahora, para poder entender el manejo de esta tabla le dan un ejemplo. Le dicen que un dólar americano es igual a 0.647 GPB que significa libras esterlinas. En este caso como usted puede observar aquí está USD, aquí está GPB que es libras esterlinas y aquí está justamente el valor. Quiere decir entonces que cuando usted quiera hacer algún tipo de conversión debe decir que, por ejemplo, un euro sería igual a P dólares americanos, Q yenes japoneses y 0.852 libras esterlinas. Un dólar americano equivale a 0.759 euros, un dólar americano 81.92 yenes japoneses y un dólar americano equivale a 0.647 libras esterlinas. En base a ese manejo vamos a utilizar la tabla. Nos preguntan lo siguiente, que usando la tabla podamos responder literal A y literal B. En literal A dicen, encuentra el valor de P y Q. Como podemos observar, el valor de P vendría a ser la relación entre euro y dólar. En este caso, un euro que vendría a P dólares. Para poder entonces encontrar cuál es el valor de P, tendríamos que utilizar lo siguiente. Si por un lado usted dice que un euro es igual a P dólares, por otro lado también tiene usted que un dólar, gracias a la tabla, equivale a 0.759 euros. Por lo tanto, usted puede hacer una regla de tres para poder resolver este ejercicio. USD y aquí los euros. Usted dice que P, cuando hay P dólares, es porque tenemos un euro. Y cuando hay un dólar, es porque hay 0.759 euros. Y por regla de tres, usted dice que P sería igual a, en cruz, 1 por 1, que queda 1, sobre 0.759. Lo cual nos da como respuesta, P sería igual a 1 sobre 0.759 y eso sería igual a 1.317. Quiere decir que un euro equivale a 1.317 dólares. ¿Qué más piden? También piden que hayamos Q. En este caso, Q, ¿qué sería? Según la tabla, un euro equivale a Q yenes japoneses. Pero también, gracias a la tabla, podemos ver que un yen japonés equivale a 0.00926 euros. Como tenemos que un euro es igual a Q yenes japoneses y un yen japonés es igual a 0.00926 euros, podemos realizar una regla de tres. Es decir que relacionamos los yenes con los euros. En este caso, decimos que un euro es igual a Q yenes japoneses y un yenes japonés es igual a 0.00926 euros. Entonces, en este caso, pues, en cruz, tenemos que Q sería igual a 1 por 1, que daría 1, sobre 0.00926. Y esto sería igual a 107.991. En este caso, quiere decir que un euro equivale a 107.991 yenes japoneses. Con eso tendríamos resuelto, pues, el literal A. Mientras que, ¿qué pide el literal B? Dice que Francisco quiere cambiar dinero en el Banco de Londres. ¿Cuántos euros debe cambiar para recibir 150 libras esterlinas? En este caso, pues, lo que tenemos que hacer es saber a qué equivale una libra esterlina en euros. Como puede observar, según la tabla, una libra esterlina equivale a 1.174 euros. Por lo tanto, vamos a utilizar esta cantidad para poder hacer la operación. Tendría usted 150 gpb, que serían las libras esterlinas, por una libra esterlina en la parte del denominador. Y en la parte superior diría 1.174 euros. Recuerde siempre que, si quiere que se simplifiquen estas divisas, tiene que, la divisa que va a hacer la transacción, tiene que ir en el denominador. Y en el denominador iría la nueva moneda. En este caso, pues, se va esto y se va esto. Y el resultado de esto sería 176.1 euros. Que, como nos están pidiendo, es un ejercicio que tiene palabras que usted debería decir aquí, que Francisco debe cambiar 176.10 euros. Y eso sería la parte B.1. ¿Qué más? La parte B.2 dice, el banco cobra una comisión de 2.4% en todas las transacciones. Si se realiza la transacción anterior, ¿cuántos libras esterlinas recibe Francisco del banco? Se supone que usted quiere cambiar 150 euros, pero el banco le va a cobrar una comisión de 2.4. Entonces, como nos va a cobrar una comisión, significa que vamos a tener menos dinero. Por lo tanto, tendremos que restar. ¿Qué es lo que vamos a restar? Vamos a restarle a 150 el 2.4% justamente de 150. Quiere decir entonces que primero tenemos que calcular el 2.4% de 150. Sería en este caso, 2.4% de 150 gpb. O sea que sería 2.4 sobre 100. Recuerde, 2.4% significa, es la cantidad dividida para cuánto? Para 100, por 150 gpb. Entonces, esto de aquí nos daría igual a 3.60 libras esterlinas. Esto es lo que nos está cobrando el banco como comisión. Vemos que nos pregunta cuánto vamos a recibir del banco. Por lo tanto, como la transacción fue, queremos 150 euros obtener. Nos cobran 2.4%. Queremos saber cuánto reciben Francisco. Lo que tenemos que hacer es, al 150, a esas libras esterlinas, restarle 3.60 libras esterlinas. Y eso de ahí nos daría lo siguiente. Nos daría 146.40 libras esterlinas. Por lo tanto, diríamos que Francisco recibe del banco 146.40 gpb, que vendrían a ser libras esterlinas. Esa es la cantidad que recibe Francisco. Les recuerdo que lo que preguntan aquí, en la parte B, es que ¿cuánto le cobran? Le cobran una comisión de 2.4% en las transacciones en el banco. Si realiza la transacción anterior, que fue recibir 150 euros, le preguntan cuánto recibe Francisco en el banco. Por lo tanto, habría que hacer una resta. ¿Restar qué cosa? A los 150, restarle el 2.4% de esa cantidad, 150. Por eso hacemos el cálculo. Sacamos el 2.4% de 150 libras esterlinas, lo cual nos queda 3.60 libras esterlinas. Hacemos la resta y nos queda que lo que recibe Francisco del banco son 146.40 libras esterlinas.